¡Buenos días! ¿Qué tal estáis? Bueno, buenos días por deciros algo porque, madre mía, la niebla que hace hoy Hoy hace un día horrible y eso que ayer hacía un día espectacular estábamos a 20 y pico grados o sea, parecía un día prácticamente de verano o sea, o de principio de verano y mirad, es que no se ve el final de la calle Mirad En fin, cuchumletillas ¿Me veis sola? Bueno, sola estoy acompañada de Mía porque Martina y Jonathan se han ido al registro que tenemos que arreglar los papeles de Mía Pero bueno, yo ahora tenía las citas para hacerle las fotitos de Newborn a Mía Me hace mucha ilusión porque sí que es verdad que con Martina me quedé con muchísimas, muchísimas ganas de hacérselas y es algo de que me arrepiento mucho de no haberse lo hecho porque se las hice yo caseras y quedaron un poco... mal, o sea, no lo recomiendo para nada Si no soy fotógrafa, mejor haceros en un estudio porque merece la pena tener ese recuerdo tan bonito y vamos a ir al estudio de Baby Click que ya nos hicimos con ellos una sesión de estudio de premamá, de embarazo y quedó súper bonita, quedó espectacular tenéis el vídeo también por el canal y me gustó mucho la experiencia la fotógrafa es que era súper maja Beatriz, si no recuerdo mal, se llamaba súper, súper maja y la verdad es que queremos repetir ¡Muchas gracias! ¡Hola! ¡Uy! ¡Pues mirad! ¡Acabamos de llegar! ¡Que Mía está! ¡Ya con los ojitos abiertos dentro de nada! ¡Pedirá a Teti! ¡Porque! ¡He venido intencionadamente! ¡Un poquito antes! ¡Porque ya le tocaba pecho! ¡Y digo! ¡A ver si se me va a poner gruñones! ¡Le voy a tener que dar! ¡Y mirad! ¡Ya nos ha preparado aquí toda la fotógrafa! ¡Ah! ¡Que mirad! ¡Mirad que atuendos hemos elegido! ¡Ya verás! ¡Luego he puesto! ¡Qué bonito va a quedar! ¡Eso para que esté calentito! ¡Claro! ¡Para que esté calentito! ¡Está en todo! ¡Está en todo! ¡Claro! ¡No vamos a hacer pasar frío! ¡Pobrecita! Y bueno nos va a hacer fotos tan espectaculares como las que tiene ahí colgadas Pues yo creo que le voy a ir dando el pechito ¿Qué te parece? Vamos a ir preparándolo Sí ¿Sí? La vamos a dejar vestidita y así para cuando tú le hagas la Teti que se quede dormidita y ya empezaste Vale, vale Perfecto Y mamá, ¿qué hace Martín? ¡Papá! 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 Llevamos aquí como cosa de dos horas y media, tres horas. Y... ha hecho como ya... cuatro... tres. esta sería la cuarta sería la cuarta pose que que haría Mía y muy bien, muy contentos la verdad, aparte de que Bea es un amor y está tratando a Mía con muchísima delicadeza con mucho mimo y mucho, mucho vamos, mucha paciencia para hacer este trabajo yo no sé si la tendría que desesperación ¿cómo te creías que era, Jonathan? nada ponerla y foto otra bueno, ya nos vamos a ir que ya nos han enseñado las fotos y van a quedar espectaculares muy chulas, muy chulas la verdad es que es un trabajazo, llevamos aquí cosa de 3 horas ¿no? más o menos es lo normal, mínimo de 3 a 5 horas pero sobre todo lo más importante es reservarlo con tiempo justo en el embarazo a partir de la semana 30 porque tenemos muy poquito margen de días para hacerlos tiene que ser muy chiquitito entre 3 y 10 días como mucho si es prematuro a lo mejor un poquito antes pero claro para nosotros es importante planificarlo bien con tiempo para que no te quedes en loco y que ya te reserva la fecha en caso de que se te adelante claro, sí, sí, aquí se programa con tiempo pues tú me dices, pues el 1 de diciembre pues yo te guardo días desde noviembre hasta enero luego si tenéis peques pues mira, ahí tiene una zonita para que se entretengan mientras juguetes y luego mira, tiene un montón de accesorios y de cosas mira, eso es de mía el último decorado pero vamos, que tenemos ay, mira, te hemos dejado aquí el pañal ahora lo tiramos ahora lo tiramos pero tenéis dejar de recuerdo vaya no, mamá sigue ya con los juguetes que tienes ahí vamos, Marti nos vamos, cheja pues muchas gracias, Bea por todo nada, chicos, a vosotros encantaría, ha sido un placer vámonos a ver, si ahora vas a estar más entretenida que antes claro vamos dile adiós le has dicho adiós a mi cariño adiós 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 bueno, chicos, venga bueno hasta luego buenos días, escucho flotillas tengo un poquito cara de dormido, quizás pero tengo excusa son las 5 y media de la mañana no sé si lo habéis podido ver y es que me he levantado tan prontito hoy porque aquí en Barla no sé si en otros municipios para registrar a a a mía tengo que ir a los jugados y reparten muy poquitos números o sea, no sé cuántos reparten en realidad pero sé que tienes que ir muy temprano para que te den un número además si eres de los primeros se atienden muy rápido pero como empiezas a ser el número 20 o así te puedes tirar el todo a la mañana entonces la idea es ir coger numeritos el de los primeros es estar 3 horas porque no habrán estar 9 esperando en una cola y y luego he quedado con Fran que me acerca un momento a Ikea para terminar de comprar cositas de la casa si ya si os lo podemos enseñar de una vez por toda la casa también que todavía no os la hemos enseñado porque no teníamos todo así que nada tengo una mañana cargadita voy a dejar a Tamara con Martín y mía sola sé que se va a bañar bien pero también la llamaré de un día de hoy en cuando para ver qué tal cómo lo lleva y y nada me voy madre mía acabo esto o sea estoy en la calle bien de venta y mira qué niebla hace no sé si estoy en mi en mi barrio entre teoría o en una pantalla de Silent Hill bueno ya estamos cerca la niebla la niebla la niebla la niebla sigue siendo densísima y pues pues nada son las 6 menos 5 y prácticamente ya pues estoy al lado me voy a quedar en la cola y ya está no creo que os grabé más de esto porque voy a hacer cola durante 3 horas y ya está no puedo grabaros nada que os voy a grabar y y nada ya cuando nos veamos estaré con Fran tan tranquilamente bueno pues ya está Fran ya está que que yo ya he estado 3 horas esperando ahí que frío tío sobre todo de 6 a 7 lo has contado cuéntalo lo he contado ya de 6 a 7 ha sido horroroso ya luego a las 8 a las 7 ha empezado a venir gente y me he empezado a hacer amiguitos sí eso está bien por lo menos sí tío oye si no madre mía ¿no? la vea absoluta qué cuernacos tengo estoy hablando con otra gente sin mi permiso a mi espalda sí tío pero vamos me va a invitar a un café lo tira cuando he salido no por ser descorte sino porque no me gusta el café ha hecho qué rico y tengo el gps para ir de allá ¿no? como os decía antes o sea voy a cogerla y no por ser descorte o sea no por a la izquierda o sea de Carlos V y no por ser descorte ni mucho menos sino que me la ha cogido así sin decirmelo me han dicho ay toma te coge un café y no me gusta el café y me ha dado cosa a decirle pues a ver no a verme lo traído tío a mi sí así que y tú no para mi amiguito así que aquí no lo mueves no yo solo lo muevo y lo vuelo y así que nada hay que dejarnos los dineros pues sí pero te ha venido bien despertarte a las 6 de la mañana no me he despertado a las 5 a las 5 si no que vas a hacer en tu casa a dormir tío te ha venido bien que pesada eres 100 metros gira a la izquierda yo no sé si sale por el carro pues la acabo de bloquear tú sabrás bueno así que nada vamos a ir a Fran vámonos ¿tienes algo que decir? ¿no? sí algo de tus cosas algo así de mis cositas pues no he desayunado he tomado un café pues ahora vamos a desayunar pero bien porque tengo más hambre que como he tirado un café joder la crisis luego dije bueno mira va a enfocar primero el conquistador ¿qué pasa? ¿qué pasa? joder espera bueno no enfoca que te enfoca estoy a 12 seguidores en Instagram de los 10.000 y yo a 100.000 es todos méritos propios o sea sé que no nadie me o sea nadie me sigue porque sea el marido de Tamara no me seguís por mis fotos hace un roa yourself eso criticándote eres el marido de eres el marido así que así que nada vale mira que estamos aquí de palique madre mía y nos hemos pasado dos veces por detrás que ahora estamos en esta especie de pueblecillo que es es cubas y hemos pasado por cubas así que vuelos o sea mira a ver y nosotros vivimos aquí y vamos por esto todo está haciendo esto porque nos hemos pasado las salidas a ver así que así que nada esto no está ni pavimentado lo siento por la gente que vive en cubas 300 metros ya está joder vaya pelus tengo como he ido que se ha tornado con el gorro que se arrubó y luego fue de pista pero es un montón de ruego estamos en Ikea que a gustito sin Tamara comentábamos no 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 eso no lo comentamos que poquito vamos a tardar en coger todo lo que me ha mandado coger yo voy a ver me gusta eso me gusta eso ya no lo vas a ver tío vas a entrar un sitio cogerlo y nos vamos a otro esto va a funcionar hay lámparas tengo que comprar así que nada Fran con nada vamos Ikea bueno pues este va a ser el sofá para los invitados Fran cuando vengas que duermes ahí y Gonzalo que va a venir próximamente va a dormir ahí ¿me puedo quedar ahí a dormir con Lidia? no ¿por? porque me lo llena de cosas blancas tú guarro vamos a por más cosas claro que sí guapi chic para mí chic chic para mí chic chic para mí chic para mí descargate la app para comprar esta va a ser nuestra mesa las sillas a lo mejor no o sí Fran tú qué ves a ver grábame cómo me siento tú imagínate ya en tu casa comiendo vamos a desayunar ya mira yo me he cogido esto me vine con tomate y aceite pero no me gusta chiquica también y mi pechi y el Fran una trapezi un sándwich y un cafelito que me ha venido con mi desayuno pero es la agencia él porque ha dicho que le gusta si tú lo haces así mira le dan café contratado tráiganme un café así que nada vamos a comer que no es poco pues ya ves os parece que no nos ha gustado yo no he repetido café yo voy a por otro kick-out esto es que está muy bueno chiquititas el café puede rellenar a veces que quiera entonces por lo de hecho ¿sabes? ¿quién diría que me he despertado a las 5 de la mañana y tengo hambre? 6 a las 9 el Tamara me ha dicho que quería una prueba con cuadritos así de tener varios en un lado y yo le he hecho eso y a ver qué me responde no va a enfocarse me ha dicho sí pero son pocos vale vamos a coger más salimos de Ikea tiempo récord menos de 2 horas Fran que va 30 minutos el Tamara que a gusto tío me he dejado todo el dinero no eso no se dice 6 se dice venga ¿lo digo o no? no no da igual barato pero ya está ya mira pero ya está ya me dejo de historias así que nada vamos para casa a ver a Tamara y a las peques y me lo llevan a casa me lo llevan mañana de 2 a 6 de 2 a 6 de 2 a 6 a ver si con un poquito de suerte y encima lo suben viene a las 5 y viene a las 5 y jode la siesta perfecto de ellas porque yo no he hecho así Fran ¿dónde has dejado el coche? buena idea ¿sí? ¿no? ah sí, sí qué coño para allá ¿cómo se llama? ¿la móvil? de FR móvil es desesperante hablar con con Endesa gas natural y esas cosas Fran está de niñero con Martina O Martina está de niñero con Fran Te mira Fran Cómo ha vestido al muñeco Es un poco pequeño Para ese vestido Oye chicos Te lo digo a ti Me voy a duchar Mi hija mayor Y me voy a duchar Hazte cargo de mi hija pequeña Estos son mis pelos y mis pindas Recién despierta Y ahora que está Fran y Jonathan Creo que me voy a pegar una buena ducha Bueno recién despierta Llevo despierta ya un buen rato Lo que pasa es que he recogido Y me he encargado de las nenas Así que no he tenido Nada de tiempo para mí Y ahora que está Fran y Jonathan Voy a aprovechar Y me voy a dar una ducha express Que la necesito Bueno cuchupletillas Vamos a ir a hacer ahora unos recaditos Así que le vamos a poner a Mía Este trajecito Que se lo regalaron un Javi Vero cuando vinieron Con estos calcetines Que yo creo que van a juego Con los conejitos Está mi chiquinina vestida Mirad que bonita Va y ya El trajecito que le regalaron Vero y Javi Mirad Mirad que cosita Está preciosa Está preciosa esta chica Oye Te vas a quedar sopa ¿Eh? Te vas a quedar sopita Y mirad mi chica mayor Que guapa Que guapa ¿Te gusta esa falda? Esa falda también se la regalaron Vero y Javi Te viene un poquito grande Pero que contenta Guapa Mi chica Ole Ole Le tengo que cortar el flequillo Así que le echo una coleta Con el flequillo recogido Mía Está dormidita Yo acabo de terminar De editar el vlog Para hoy Johnny va con el carrito Porque Martina No se ha echado la siesta Y Ah vale Pensaba que estaba sopita Y va medio muerta de sueño Entonces hoy nos hemos traído Los dos carritos Pero bueno Como estáis viendo últimamente Los vlogs Martina ya prácticamente Van dando a todos los lados Así que La estamos acostumbrando Porque luego para mi También es así más fácil Aunque seguramente Que cuando yo Yonatan Empiece a trabajar Me ponga El patinete Por si acaso Se ve cansado Lo que sea Pues que se pueda subir En el Pero vamos Que la verdad es que La pobre ya Van dando a todos los lados Y súper bien Aparte de que a ella Le gusta ir andando A todos los lados Primero vamos a A pasarnos A revelar unas fotos Que queremos poner En el salón Como habéis visto Yonatan ha comprado cuadros Bueno no sé si lo enseñaste Bueno pues compré varios cuadros En Ikea Porque queríamos poner Varias fotitos de familia En el salón Y creo que va a quedar Muy chulo ¿verdad? Si A ver si vienen Pero creo que va a quedar Súper chulo Aparte Yonatan ha cogido Las medidas Así que genial Porque cada uno Es diferente O sea No son todos Del mismo tamaño Y luego vamos a ir A ver si compramos El regalo de cumpleaños A la Deva Vamos a A también A mirar Los regalos Para decirse A la papá noel Y a los reyes magos Porque se han portado Muy bien Estas chicas Bueno Madre mía A mí me ha dado tiempo Bueno pero lo que lleva De tiempo es buena Se ha portado bien Se ha hecho un poco de rogar Con eso de darse la vuelta Se hizo de rogar No se dio la vuelta Hasta la semana 34 Y Jonathan me tuvo que quemar El meñique ¿No os acordáis ya? Y Luego se hizo de rogar Un poquito Hasta la semana 40 más 4 Pero Es súper buena Es muy muy buena Y a mí se me calababa A ver Ya me aquí por favor Mira A ver Pero yo quiero los ojos Ahí está Pero los ojos a piel Y la de tu madre igual Yo tengo para tapar La buena Ay Esa me chochi El primer verano No la sé Esa la tengo yo En el móvil La cojo de Y esta también Esa la he puesto a calcón Esa es la que hay que recortar Y las dos niñas juntas ¿Cuál? Yo quiero una de las dos niñas juntas La única que tenemos Esa Esta la tengo yo Cuidado Hola Ah claro Sí Mira nos acabamos de encontrar Una seguidora Y siempre les digo A mis seguidoras Que siempre se quieren Hacer una foto Cuando no salgo maquillada Claro Vale Vale Está a mi suegra intentando hacernos una foto Pero salen movidas ¿Ponte en este lado? No, no, no A pilas Ah pilas Tenemos que mirar lo de Yo quiero mirar eso Pepe papi Para Marti ¿Estaba allí? No, no es su precio ¿Verdad? Es otra cosa ¿Para qué? Es de 40 euros Ah no, es lo de Legos Sí, no Es lo de Legos Pero yo quiero la otra casita ¿Ya no está? No Esto también me gusta Pero es que Son súper caras Las cosas Yo flipo Vamos Madre mía Yo no me creo que esto Que son 4 chuminadas 41 euros Pero bueno Es un poco flipante Me gustaba la casita Pero la quería la casita normal No la casita Que es como de Legos Jope Jope No tengo ni idea De qué comprarle a Martina Nada Porque claro Como ha sido su cumpleaños Relativamente hace poco Pues la verdad es que Tiene muchas cosas Luego El papá nobel de mi abuela Le va a traer un libro Que está muy chulo Que es el monstruo de colores Que si no sabéis cuál es Os recomiendo Que lo leáis Que lo veáis Porque es precioso Aparte le hemos cogido La edición especial esta Que se Que se abre Y te viene así Como en 3D Y es súper bonito Súper súper bonito Y no tengo ni idea De qué cogerle a Martina Y a mía tampoco Porque le quiero coger Una alfombra de actividades Porque la de Martina Fue la de Fierce Price Y a mí sinceramente No me gustó nada A ver A ver qué veo Porque le gusta así cantar Le gustan las princesas Está ahora en ese rollo De ver las princesas De Disney Y eso Pero no sé No tengo ni idea Muñecas no Porque ya le compraron Un montón Todos Por su cumpleaños Le compraron muñecas Y se juntó con un montón Así que no tengo ni idea Voy a seguir mirando Mirad Antes en nuestro centro comercial No había sala de lactancia Era solo un baño Y mirad Han puesto una sala de lactancia Súper Súper Chula Con un sofá Bueno Yo creo que así Da gusto Por lo menos Dar el pecho Ya me he cortado De las uñas Que ha duchado A Marti Mientras que yo Editaba ¿Verdad? Y ahora Y ahora Me toca a mí Bañar a la mía A ver si me apaño yo Muy bien ¿Ha sido usted una clienta? Por cierto Por cierto Al final Hemos visto Lo que queremos Que los reyes Vengan y traigan a estas niñas No Papá Noel Papá Noel Y los reyes de Martina También los tenemos También se lo hemos dicho También se lo hemos dicho También tenemos Sabido Lo que queremos Arriba Mira para arriba Mira aquí Mira mi mano Se ha portado muy bien Esta niña Mira mi mano Martina está muy tontorrona Porque se ha despertado De la siesta hace nada No había echado siesta Se ha dormido Y ahora Pues está tontorrona Mirad que tranquilita Ahora un ratito de baño Un poquito de teta Y hasta mañana Ya está mi chica Limpita Pues nos han dejado aquí solos ¿Eh Mía? ¿Qué tal? ¿Te gusta esto? Ya tienes hijos tumblando No te preocupes Mira que bonita mía Allí tenemos a mi niña Hola bebé Que no se apaña Para comer Le grabo que se van Adiós chicas Mira nos han tenido una cesta Muy chula La ha hecho Natalia Pero la cesta la he elegido Arriba el cenote La ha hecho Natalia Con trataciones al dar un... Pues mira para hacerla Natalia La queda súper chula ¿Y si no es que Natalia es boba? Debería de hacer esto A ver en misa cubierta Que guay Si si yo pensaba que era de farmacia Sí, yo también Sí, yo también ¿Me has hecho eso? Messi le hubiera metido la paja Aquí yo traje Caraito 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 Ya hemos hecho el regalito a Daphne A Daphne Vale, no es una colaboración Lo hemos comprado nosotros Doy fe, doy fe Que es esta que querían Roberto y Catán Que se hace... Se hace de todo Es muy práctica, se hace de todo Martina, ¿estás rompiendo la cajita cariño? Sí Pero yo creo que es que la rompió el hombre Sí, para meter la mano Para meter la mano Que se hace como si... Se hace de todo Hamaca Trona Trona Y luego silla Hamaca, hamaca ¿Cuándo pares Natalia? Para darle Un maíz 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 A que aprueban la ley Al día después No, no, no Tienes que aprobarla al día Ojalá al día Un maíz 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 Un maíz